Volvemos a 24 Tardes con información policial. Un vehículo quedó incrustado en una casa luego que un conductor ebrio protagonizara un violento accidente. Lo ven de imagen impactante. Fabián Collao con esta y otras informaciones policiales de la jornada. Fabián, buenas tardes. Muy buenas tardes. Andrés, 5 de la mañana, comuna de estaciones centrales de calle Coronel Super, el coronel General Mengual, lo que ustedes están viendo en pantalla. ¿Quién iba cruzando de buena manera? Se trata de un automovilista que pertenece a servicios de aplicaciones. No estaba con pasajeros al minuto que iba transitando y se sorprende con este grave accidente de tránsito. Este primer vehículo iba circulando en dirección hacia el sur y por Coronel Super, un sujeto del cual iba en estado de veredad, iba acompañado, no respetó el disco pare y además iba a exceso de velocidad como queda en explícito. A raíz de aquello tuvo lugar este violento accidente donde los dos vehículos quedaron incrustados en una casa, generando daños en el portón de acceso, también en el vehículo que estaba estacionado al interior. Inmediatamente, claro, los dueños de casa salieron a ver lo que estaba sucediendo y era este grave accidente donde generaba dudas el conductor del segundo vehículo, ya que se encontraba en malas condiciones vinculadas a la ingesta de alcohol. Carabirero se llevó hasta ese lugar, de hecho trasladó al acompañante de aquel involucrado hasta un reciente asistencial donde está con lesiones de gravedad, pero fuera de riesgo vital. Sumado a aquello, la policía uniformada realizó el alcohol test necesario al conductor que había provocado este accidente, el cual se encontraba en estado de ebriedad. No tenía licencia, no tenía los papeles del vehículo y además ciudadano extranjero que estaba de manera irregular en nuestro país. Por lo mismo tuvo que ser trasladado hasta una unidad policial del sector donde se está a la espera de su situación judicial, si es que va a ser formalizado o no a raíz de este violento accidente que ustedes están viendo las cámaras de seguridad que protagonizó durante esta madrugada. Vamos a revisar declaraciones en voz del dueño de la casa afectada y también la policía. Estábamos preguntando a ver qué se podía hacer, hay que hacer un juicio. ¿Quién responde por los daños? ¿Quién paga? No paga nadie. Sí, venían con alcohol, manejando. ¿Cuántas personas eran en total los que venían en estos autos? En uno eran dos y en el otro venían tres. En medio de los conductores habría, no había respetado la señal pare que se encontraba en el hogar y eso habría sido la causa principal del accidente. Realizada la alcoholemia, también ha dicho conductor, este se encontraba bajo los efectos de alcohol. Tanto el conductor como los acompañantes de ese vehículo se encuentran en atención médica al objeto de contratar sus lesiones. De todas maneras, puesto a disposición de la justicia, el conductor ebrio, que se ha dicho en retiradas ocasiones, no se puede mezclar la conducción con las llaves, pero lamentablemente el sujeto se que insiste en este actor y además no tenía ninguna documentación e incluso estaba irregular en nuestro país. Gracias. Gracias.